¿Qué es la vacuna de las vacunas? En ese momento estábamos vacunando, viste que te digo, va por etapas, se está vacunando embarazadas y personal de salud y después se van a ir incorporando los pacientes de riesgo mayores de 65 años. A ver, para eso te detallo más o menos, o sea, para quién va dirigida la vacuna. Se vacunan todas las embarazadas, no importa el periodo de embarazo en el que se encuentre. Puérperas hasta 10 días posteriores al parto de nacido el bebé. Se vacunan todos los chiquitos entre los 6 meses y los 2 años de edad. Grupos de riesgo que son aquellas personas con enfermedades renales, obesos, diabéticos, problemas cardíacos, respiratorios, todas las personas que se encuentran entre 2 años y 65 años con indicación médica. Y las personas mayores de 65 años no necesitan indicación médica y se acercan y se los va a vacunar también. Perfecto. ¿Esto lo pueden hacer la vacunación tanto aquí en el hospital como en los dispensarios? Pueden acercarse al hospital. Acá se vacunan los lunes, miércoles y viernes entre las 8 y las 12. Y los días martes y jueves entre 3 y 7 de la tarde. Y en los centros de salud todos los días por la mañana de 7 a 1. Muy bien. Así que tienen opciones, inclusive por el tema laboral. Alguno dice, bueno, ¿qué horario me puedo acomodar? Hay distintas opciones. Tienen opciones para acercarse y las vacunas van a estar disponibles. Si van llegando de poca cantidad y la gente se preocupa o está apurada por vacunarse, pero que no se asuste, dosis va a haber suficientes como para vacunarse a los que sea necesario vacunarse. Bueno, y surgen las preguntas. ¿Me tengo que vacunar? ¿Me va a proteger la vacuna? ¿Sí o no? Hay que vacunarse. Siempre es, a ver, menor el riesgo una vez contraer la enfermedad, o sea, vacunado, que contraer la enfermedad y después no, no, las hospitalizaciones y eso es complicado. Muy bien. Respecto a lo que tiene que ver con el tema de las contraindicaciones y demás, ¿qué sucede con, a ver, alguna persona que manifiesta que ahora tiene que venir a vacunarse, por ejemplo, y esté con síntomas gripales, con fiebre, ¿es recomendable que espere para vacunarse? Esperar, esperar. Si el ante enfermedad leve no está contraindicado, pero si no es conveniente esperar. Sobre todo cuando se tiene fiebre, por ejemplo. Exactamente, exactamente, sí. Y después se vacuna. Y después te podés vacunar. Siempre vamos a esperar que haya disponibilidad de vacunar, por supuesto. Bien, y inclusive hay tiempo, porque uno dice, bueno, ya va avanzando el invierno, ¿qué hago? ¿Se preocupa por esto de no vacunarse? ¿Todavía hay tiempo? Hay tiempo, hay tiempo. Las vacunas se colocan hasta diciembre, inclusive, porque recién ahora empieza a circular el virus o estás con las defensas, o sea, con lo de las vacunas anteriores, así que, bueno, no hay problema. Se vacuna hasta diciembre, el virus sigue circulando hasta entonces, entonces no hay problema. Estamos todavía a tiempo de vacunarse. ¿Tiene un objetivo de campaña? Porque siempre que son vacunaciones, a veces hay objetivo, en esta no. El objetivo siempre es proteger de lo que tenemos como población para vacunar el 95%, tener una buena cobertura para que el virus no circule. Pero, en realidad, esta vacuna no se trata de campaña, esta vacuna ya está incorporada en el calendario nacional de vacunación. Perfecto. Bueno, doctor, imagino que entonces la intención es que la gente tome conciencia, ya es algo que aparentemente uno entiende que está impuesto en la gente, pero a veces hay alguno que es medio reticente y dice, no, ¿para qué? ¿Me voy a vacunar? Sí, mirá, en ese sentido, bueno, nosotros tratamos de insistir en esto, que es importante. Un mito que está bueno a descartar es que me vacuno y me enfermo. Eso es una de las cosas que se dice siempre. Bueno, no es tan así, de hecho yo lo pasé y no me enfermé, me tocó como persona de salud. Y bueno, nada, descartar eso, digo, no es que vos te vas a vacunar y la semana vas a estar en cama ni nada se le parezca. Y que esta vacuna protege sobre ciertos tipos de virus de gripe, pero virus de gripe hay un montón y por ahí puede ser que contraiga otro, ¿no? Exactamente. Y bueno, y también importante, y de paso aprovechamos, nosotros estuvimos visitando el Jardín Nucleado y vamos haciendo, digamos, promoción de lo que es salud y la parte de vacunación es una cuestión fundamental. Mientras más le podamos dar defensa desde niños en adelante a todos los virus que andan dando vuelta, obviamente que es mejor para todos, no es porque nosotros querramos vacunar porque somos malos y nos gusta pinchar, sino una cuestión importante para todos. Está bueno que la gente tome un poco de conciencia de eso también. Por supuesto. Bueno, muchas gracias y saben entonces que en diferentes horarios y días pueden ir a los dispensarios o aquí acudir al hospital. Bárbaro, sí, así es. Vuelvo a repetir los horarios, entonces lunes, miércoles y viernes acá en el hospital por la mañana y en el hospital también martes y jueves por la tarde y si no, por la mañana en los centros de salud. Música Música Música